Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, pues ¿cómo te sientes a participar en Ghost? Estoy muy contento. En la reposición. En la reposición de Ghost. Sí, la verdad es que Ghost es una obra hermosa y creo que merecía una segunda oportunidad. Y ahora que nos inviten a esta reposición, pues a mí me llena de alegría. La verdad es que interpretar el personaje de Sam y luego también el de Car, va a ser muy divertido. Son personajes hermosos, muy exigentes también, pero creo que los proyectos te van eligiendo, ¿no? Para enseñarte cosas en la vida. Y definitivamente va a ser una gran escuela para mí. Así que estoy contento. Sí, ¿cuál fue el reto ahora sí de esta obra? Porque ya ves que tiene muchos efectos especiales, que están padrísimos. Sí, bueno, la verdad es que el reto es, primero, el tiempo. Estamos ensayando una obra en tiempo récord. Tenemos menos de un mes para montarla. Eso no sabías. Sí, es una obra que ya se montó y eso nos ayuda porque al mismo tiempo ya tenemos todo el escenario y todos los juguetes para poderlos probar. Pero todos los efectos especiales y así, sí tienen su grado de dificultad, pero es maravilloso sentirte como una película de Matrix y estar jugando a hacer magia. Así que eso es emocionante y la gente lo va a disfrutar y se va a sorprender de verlo. Sí, oí vocalmente, o así que cantando. ¿Te hace muy difícil tu parte? Sí. ¿Las notas están muy altas? Sí, la verdad es que tanto Sam como Hart tienen notas súper altas y Sam canta agudito todo el tiempo, pero es algo que normalmente no hago. No vengo de hacer eso, venía de cantar algo un poco más clásico y luego de cantar canciones de Meccano donde todo era un poquito más fácil para mí, pero es justo lo que te decía, la vida te va presentando retos y son para que aprendas, lo superes y te quedes con nuevas herramientas para tu vida. Así que... Claro. Aprenderemos mucho en esta obra, pero difícil sí es. Sí, oye, te iba a decir que tienes un buen de récord en obras de teatro. Si nos puedo recordar en cuáles has participado, porque me acuerdo que ya tienes bastantes. Sí, te cuento. Empecé por ahí del 2016, empecé haciendo Ayolante, luego hice Billy Elliot, luego hice Vaselina, haciendo a Danizuco, luego estuve haciendo La Naranja Mecánica, Como quieras perro, ámame, luego Hoy no me puedo levantar y luego La Reposición de Hoy no me puedo levantar después de pandemia, Acabo de hacer Tu Cabeza en mi Hombro y ahora estoy por acá. Yo voy de un lado para otro y me encantan los musicales y creo que el mundo del musical me ha abrazado y yo la abracé también. Pues cierto, yo también Naranja Mecánica, que obra tan más cruda, ¿no? Sí, la verdad es que la historia de La Naranja Mecánica es una historia muy fuerte, pero llevarla al teatro también es un gran reto y es una historia que se tiene que contar, es una historia que te pone los pelitos de punta, pero igual era una compañía hermosa, era una producción muy, muy linda, muy cuidada, que también como actor, pues era un reto para todos nosotros, así que la disfrutamos mucho. Sí, esa obra me sorprendiste mucho porque uno viene a verte en musicales, todo happy, feliz, y una obra tan cruda fue como ahora. Sí, pues, claro. Me acuerdo que lo hiciste muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Sí, y ahora sí, y hablando de teatro, ¿qué otra obra te gustaría interpretar a futuro? ¿Qué obra es como tu sueño para interpretar? Bueno, hay muchas. Me encanta el teatro en general, yo soy de la creencia que los proyectos te eligen a ti, no tú a ellos. ¿En serio? Sí. Sí, de verdad creo que te van escogiendo a ti, entonces vamos viendo qué viene, hay muchas que se rumorea que pueden venir, tal vez Waitress, Waitress me encantaría ser, es una obra hermosa, Kinky Boots, que es hermosa, hay muchas otras, Haydest Town, creo que jamás la podría cantar, pero bueno. ¿Cuál? Haydest Town, que está ahorita en Broadway, es espectacular, no sé si se la traerían a México, pero bueno, para mí creo que cualquier reto, cualquier cosa que me lleve a dar un siguiente paso, o subir un nivel en mi carrera, sería la mejor obra, pero a mí me enamoran todas. Ay no, pero en tan poco tiempo tienes un chorro día de trayectoria, qué va raro. Sí, gracias a Dios, he tenido mucha suerte. No, pues muy bien, pues regalarnos una invitación, y las funciones, qué días van a estar, hasta qué fecha, para que la gente sepa. Bueno, pues arrancamos a partir del 2 de marzo, ya es nuestro estreno oficial, vamos a estar con funciones, viernes, sábados, y domingos, y a partir de ahí, son solamente 12 semanas, 12 semanas, así que, no se lo pueden perder, no hagan desidia, por acá los esperamos. Muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias a ti, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.